En la meseta de Skone, en el sur de Suecia, dos jóvenes están revolucionando la agricultura tradicional. Transformaron un granero vacío que antes había servido para guardar cerdos, ovejas y vacas en una piscifactoría llamada Gordfisk. Estos peces de África son uno de los tipos de pescado más buscados de Skone y proporcionan una alternativa sostenible a la acuicultura tradicional y a la pesca extractiva de especies en peligro de extinción. A diferencia de otras variedades populares de pescado como el salmón, las especies cultivadas en Gordfisk son omnívoras y pueden alimentarse solo con vegetales. El salmón de piscifactoría no es tan resistente y suele necesitar medicación. Además, como se cultivan en jaulas situadas en el mismo océano, tanto las enfermedades como los antibióticos pueden acabar vertiéndose al mar. Por último, aunque no por ello menos relevante, el salmón necesita agua salada, agua que no puede reutilizarse para el regadío agrícola. ¿Qué diferencia con el pescado de agua dulce de Gordfisk? Aquí las heces de los peces son filtradas. 95% del agua es reintroducida en el sistema y el resto, rica en nutrientes, se emplea como fertilizante en las tierras de cultivo colindantes. Michael y Johan iniciaron su negocio en el 2013. Para ello, tuvieron primero que desarrollar y mejorar a través de ensayo y error su concepto de acuicultura y agricultura integradas. Hoy en día, no dejan de recibir premios y su pescado ha conseguido un espacio en los supermercados y los restaurantes. Dado que la demanda de pescado criado de manera sostenible continúa creciendo, estos dos emprendedores aspiran a extender su negocio y a convertirlo en franquicia. Michael y Johan colaboran con institutos agrícolas y con sus antiguos profesores en diferentes universidades de Suecia para enseñar a los estudiantes su método de crianza de pescado. La innovadora idea de negocio de Gordfisk puede servir de referencia para todos aquellos agricultores de Europa que viven a diario la crisis del sector agrícola.